Música Música No, bien, la verdad que sí, bien, vemos que al menos se está haciendo el trabajo como debe ser, reuniendo a la comunidad, hablando con ellos, mirando pues qué necesidades tienen, importantísimo. Pues la verdad sí, felicitaciones de antemano para él, para todo su grupo de trabajo, importante pues que nos estén visitando, que estén viendo cómo están haciendo las cosas, importante, la verdad que se felicita sí, por parte de mí y parte de la comunidad, felicitaciones al alcalde. Música Música Esta es una vía que tiene mucha importancia para la comunidad porque de aquí de este sector para arriba es una comunidad muy grande y verdad que vemos mucho problema en esta carretera, entonces para nosotros es mucha importancia, la importancia para nosotros es que debemos de que el alcalde verdaderamente sí nos está apoyando en lo que nos prometió durante su campaña y verdad nos sentimos contentos que la gente esté con nosotros porque de verdad que vemos el interés que él tiene por cada uno de nosotros. Música 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 Pues porque esta vida por acá, beneficia a beneficia a muchas comunidades, aproximadamente por ahí cuatro o cinco veredas, la vía que había terminó completamente, entonces se vio la necesidad de que esta vida fuera recuperada diferente, entonces muy contentos porque ahora se va a tener nueva vida y se están organizando los planes para que quede bien conforme y que la comunidad quede conforme con el trabajo que se va a hacer. Es importante porque como cabeza del municipio, la zona rural, entonces es importante como cabeza de que esté presente, sacando la cara por todas las veredas, que verdaderamente se sienten satisfechas todas las comunidades de tenerlo por acá en este lugar. Pues de verdad que hay que ser sinceros, lo vemos que se está manejando muy bien, le notamos el interés por las comunidades, no hace nada que se organizó este ramal aquí y por sectores que quedaron mal ubicados, en este momento está en este lugar para reubicar ciertos lugarcitos que quedaron mal ubicados, entonces está por acá para organizar esto. Agradecimiento muy grande al alcalde, su acompañamiento, su ayuda. Yo como presidente del corregimiento laboral me he sentido muy apoyada por el alcalde y toda su administración, siempre que he ido he obtenido una respuesta. En estos momentos que le pido a usted señor alcalde, los niños preocupados, los padres de familia, porque no tenemos la educación secundaria. Tengo en estos momentos más o menos 17 niños, ¿qué le pedimos a usted alcalde? Por favor, por favor, cuanto antes que los niños no sigan descolarizados, que puedan continuar con sus estudios para no dejarlos en la casa, que es algo que sí lo necesitamos urgente en laureles. Entonces nos dieron que cuanto antes y nada, yo estoy cada ocho días y no tengo la respuesta. Bueno, a toda la comunidad que nos escucha, entonces Mariela, vamos a agilizar ese compromiso, vamos a hablar con la gobernación de Antioquia, porque esto es competencia de la gobernación, para agilizarte, que llegue el profesor y los jóvenes no pierdan más tiempo. Entonces voy a hablar con mi secretario de Educación, José Adán Ramos, y voy a hablar con la gobernación de Antioquia, a ver si nos dan agilidad en ese tema. Dile a los jóvenes que pronto les estaremos dando información. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 su voluntad y su actitud de venir a mirar este trayecto, esta variante nueva que se hizo desde finales del año pasado, una vía que se hizo para agilizar el paso, dar paso a todo este sector de San Carlos Laureles, veredas de Colorado, Milagrosa, de Laureles, gente del Madero que también entra por este sector de Guasabra y de Nurquí. ¿Por qué? Porque es mucha cantidad de gente que se quedó estancada por estos derrumbes de la vía vieja. Y esta nueva variante por la inclinación del terreno, por las pendientes, pues se hizo una trocha con un afirmado en ciertos sectores y implicó muchos inconvenientes en conformidad de las personas, de los usuarios, de los conductores, de los presidentes comunales y hoy el alcalde poniendo la cara a los propietarios, llegando a muchos acuerdos con los presidentes comunales, con los conductores, esto alivia y se ve el compromiso con todas las personas para que esta vía se le hagan los arreglos pertinentes y se mitigue mucho toda la posibilidad de accidentes o de riesgos, aunque toda la vía hasta del kilómetro 5 hasta el corrimiento de Laureles implica pues riesgo porque es muy pendiente, esto sería imposible pues decir que se va a hacer algo sin riesgos, pero al menos en esta variante nueva se van a arreglar cuatro pendientes que eran las más conflictivas o las de más riesgos y ya quedamos pues como todos muy tranquilos las comunidades, viendo el compromiso del señor alcalde, poniendo la cara con toda la voluntad del caso para arreglar esta problemática. Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos aquí en la vereda San Carlos, vía a Laureles, haciendo una evaluación de la vía que tenía graves problemas, grandes deterioros. Nosotros hemos comprobado que efectivamente hay pendientes muy inseguras, demasiado elevadas. Vamos con esta revisión que se hizo con nuestro secretario de planeación, vamos a tomar unas decisiones importantes para hacer unas obras adicionales y ya lo más importante es la convivencia y la voluntad de la comunidad, que me gustó mucho porque la comunidad hoy estuvo muy acertada, están apoyando todos los propietarios de tierra, van a permitir que la vía se pueda ampliar. El municipio se haga responsable. Y vamos a permitir que la vía se pueda ampliar. Y vamos a permitir que la vía se pueda ampliar. Nuestro compromiso, entonces, es, además de hacer la negociación con los propietarios, hacer las ampliaciones adecuadas, vamos a traer un kilómetro y medio de placa huella para este sector. Ya he firmado con la gobernación de Antioquia un compromiso, voy a agilizar, invitar a la comunidad que coloque la mano de obra no calificada, el municipio les colocará el oficial, les dará los materiales y vamos a hacer un kilómetro y medio de placa huella para, en definitiva, hacer un buen arreglo a esta vía. Vamos a apoyar también la entrada a San Carlos, vamos a tratar de hacerle 500 metros de placa huella, a ver si hacemos una salida más tranquila para que los jóvenes que vienen a estudiar de San Carlos puedan salir de allí y las familias también porque hay unas limitaciones muy grandes en el campo. Seguimos comprometidos con el campo, no lo hemos olvidado, sabemos de estos compromisos, hoy hemos definido también acuerdos importantes. El próximo viernes haremos una reunión con todos los propietarios de los vehículos, voy a tratar de que sea muy temprano a las 7 de la mañana o el sábado, no se va a llegar a un acuerdo porque los conductores necesitan recorrer sus pasajeros, porque la comunidad se ha pronunciado en el sentido de que no pueden ir juntos la carga y los pasajeros, los carros quedan demasiado pesados con la carga y los pasajeros y se pueden presentar accidentes. Entonces vamos a llegar a un acuerdo con los conductores para que la carga venga en un día y los pasajeros vengan otro día. Entonces son acuerdos que vamos a considerar para beneficio de la comunidad. Me voy muy satisfecho, muy agradecido con los presidentes, especialmente con el mono que hizo, tiene unas grandes tierras aquí y tiene un mirador muy especial, muy lindo, porque este sector es muy adecuado. Él ha concedido los permisos para que se pueda ampliar la vía con todos los presidentes, con Mariela de Laureles, con Paula de la Junta de Acueductos, con todos los que han venido acompañando estos procesos, de verdad, con Guillermo que hoy está con nosotros, el concejal Jorge Restrepo, José del Morro, todos hoy han colaborado bastante, ostensible, los que se me olvidan me disculpan, Amparo, los de Mariana, todos han colaborado. A José Luis que también le ha tocado de pronto la apertura de esta vía. Agradecerle de verdad a todo este sector, no lo vamos a olvidar y la otra semana estaré haciendo la licitación para que podamos intervenir las obras faltantes y arreglar la vía. Muchas gracias. 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 Gracias.